La universidad, como vos lo dijiste, ha ido transitando un camino de derechos, un camino de inclusión, sino también hay que trabajar mucho para que esto se haga efectivo, para que estos derechos se hagan efectivos y todas las personas, porque la universidad termina siendo un gran grupo de personas que cumplimos diferentes roles con un objetivo común y en este caso el objetivo de la inclusión tiene que partir porque todas las personas, ya seamos docentes, no docentes, estudiantes o graduados, bajemos las barreras, los prejuicios que tenemos hacia la diversidad, no solamente hacia la diversidad sexual, sino también nos pasa con los grupos minoritarios por cuestiones raciales o por cuestiones de discapacidad. Es un trabajo muy intenso que lo venimos trabajando, no solamente con este tipo de actos para mostrar cuál es nuestra postura política, sino también para mostrarla a la universidad como inclusiva, sino también con mucho trabajo hacia la formación, formación extensionista, de grado, de pregrado, permanentemente se está trabajando en eso. Estoy agradecida en esta oportunidad de formar parte de la Fundación Vamos a Andar, que preside nuestra amiga y compañera Ilda Aguirre Beba de Soria. Todo esto no fuese posible sin ella, porque nosotras venimos transitando un camino arduo de hace bastante tiempo. Si bien es cierto, participé de actividades dentro de la universidad, pero como para venir a sentarme a contar historias para que los demás puedan estudiar y aprender de nuestras historias. Entonces, en esta oportunidad, usando la bandera y acompañando a compañeras que forman parte de esta universidad, es algo gratificante y seguramente van a ser muchas veces más que vamos a estar presentes dentro de la universidad. El día 12 de junio, que estuvo acá el compañero ministro Jorge Ferraresi, a donde anunciábamos la construcción de 25 viviendas para la comunidad trans, para las compañeras autoconvocadas. Esto como una conquista de todas ellas. Esto quiero aclarar porque la gente cree que se tienen que ir a inscribir en algún lado. No, no es así. Son 25 compañeras que vienen luchando por su casa y esto es lo que lograron. En principio eran 28 y tres compañeras que quedaron en el camino, lamentablemente. Y vamos a empezar esa construcción a donde van a contar también con un equipamiento, a donde van a poder trabajar de acuerdo a lo que se capacitaron todos estos años dentro de la fundación. Y también la semana pasada logramos la ley del cupo laboral trans. También una lucha de muchos años que consideramos que es un derecho, por supuesto. Así que esto, digamos, en estos últimos dos meses, lo decía hace un momento también, para nosotros ha sido muy importante porque ha sido poner en igualdad y en reconocer los derechos de toda esta comunidad, tanto acá como en Buenos Aires. O sea, lo he vivido en distintos espacios. Y creo que este país amanece cada día un poco más justo. Esta provincia amanece cada día un poco más justa.